¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Nipper y estamos aquí de nuevo con GranbloFantasy, que hacía muchísimo tiempo que no sabía nada de él. He notado en los vídeos que he grabado en Shadowverse que el micrófono se escucha mal, así que perdonadme por ello. Pero vamos a hablar de lo que venimos a hablar, que es que estamos con un daily bonus y estamos con un eventillo de estos de verano, en el cual nos regalan un montón de cosas ahora mismo a C-Games. Ayer ya fue el primer día y lo hice en Discord con todos los demás que estamos ahí, pues lo compartimos, compartimos pantallas y demás. Pero hoy voy a hacerlo para YouTube, que se me pasó básicamente el otro día, y a ver qué es lo que me toca. También así os explicaré cómo va el evento y todo lo demás. Primero de todo, en la pantalla inicial tenemos aquí a Bird, que nos importa muy poco lo que nos tenga que decir, pero lo más importante es esto que va a aparecer por aquí al lado, porque nos dan 200 cristales al día. Esto es muy bueno, porque sumando esto a todas las demás recompensas que voy a deciros, pues va a estar mucho más cerca el tipo de Spark que queráis conseguir. A mí, por ejemplo, ya con todos los que me darán en este eventillo, tendría más que suficiente para hacerme un Spark. Pero necesito a Narmaya de Tierra o algo que salga mejor de Tierra, porque es que estoy peladísimo de ese elemento. Así que me lo voy a tener que guardar. Pero ya os digo, ahora mismo han salido personajes muy decentes, si queréis explico algo de ellos. No me vais a responder, así que lo voy a hacer de todas formas. Y os cuento ahora cómo va el evento. Tenemos aquí el Tresure Rush. Esto básicamente es, tú cuando haces una tirada de 10, te saldrán una cantidad de cofres en pantalla. En esos cofres hay una posibilidad de que toquen cosas totalmente aleatorias, desde armas grandes hasta uvas, o pociones de las pequeñas. Imaginaros el abanico inmenso de posibilidades que hay. Y hay algunos cofres que se pueden convertir en esta cosita de aquí. Esta cosita de aquí, lo normal es que te dé cosas muy salvajes. A mí en el primer día me tocó uno de estos cofres y me dieron 10.000 cristales. 10.000 cristales, me saqué 12.300 cristales en el primer día, así por la cara. Como podéis comprender, es muy muy decente. Y tenemos una tirada gratis al día. Como podéis ver aquí, las fechas son del 1 de agosto, que fue ayer, hasta el 13 de agosto. Vamos a tener una tirada gratuita de las caras. Así que vamos a aprovecharla y voy a hacerla aquí delante de vosotros. También os voy a comentar el tema de los personajes. Tenemos aquí a estos que estaban pareciendo así, pero lo voy a mostrar mejor por aquí. Tenemos a Anila de Viento, la cual ninguno de los personajes son gran, pero estamos en Flash Gala, ahora mismo. Bueno, en Premium Gala. Por lo tanto, hay personajes gran en el pool de cartas que pueden tocar. ¿Y qué son estos dos personajes? Pues os hago un resumen rápido. Anila es una versión bufadora para viento. Básicamente, si conocéis la espada Wind House, que también es de viento, básicamente tenerla a ella en la party es como tener dos Wind House. Y si tienes a esta Anila y al Green Mir de San Valentín, puedes destrozar muy fácilmente, porque ya potencia mucho a la gente que hace muchas fuentes de daño. Y Green Mir de verano es una salvajara en ese sentido. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos a la señorita de la máscara, la cual es para un equipo de crestas. Rosamia es un personaje que no destacaba mucho en su forma normal, pero en esta forma de tipo Yukata, que es como una especie aparte, que está en verano y ahora Yukata, como un abanico diferente. Pues ella es para un equipo de crestas y puede ser bastante decente si tenemos a las angelitos que yo tengo. Vamos a ver si tenemos suerte. Este es SR, me da igual, pero su arma es un abanico en el cual está Vira en primer plano, así que si lo queréis como skin, pues aprovechar, porque está bastante curioso en ese sentido. Y de summon, pues tenemos a este señorita de aquí, la cual es una summon que... A ver, es una summon de tierra, vale. Su invocación reduce el ataque, multiataque... Es un debuffeador. Si tú te dedicas a aprovechar a que el bicho está debuffeado o quieres reducirle la potencia porque tienes algún tipo de personaje, es que si le reduces la potencia, pues te sale bastante beneficioso. Lo puedes incorporar, pero más que nada por el call, por la invocación. Porque el aura en sí mismo, pues es un aura normal tirando a decente, pero nada más. Y vamos ya directamente con los draw. Como podéis ver aquí, free draw, vamos a aprovecharlo a ver qué es lo que me toca. Tírala de 10. Como podéis ver, tengo ahí 58.000. Y tenemos suerte, tenemos suerte. Vamos a ver cuántas tocan y por favor que sean personajes que no tenga. Por favor. Vale, una. Una. No está al final. Sabéis que no significa nada, pero a mí me gusta que estén al final porque tengo la experiencia de que muchas más cosas nuevas me han tocado cuando estaban al final del todo. No tengo ni mejor idea de si es así, pero bueno. Mira, alguna cosa con más uno. Eso siempre viene bien. Una luna de bronce. Da igual. Venga. SSR. ¡No! ¡Esta me tocó ayer! ¡No he tocado dos días seguidos la misma sumo! ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué desgracia! Y me acabo de dar cuenta que el chillido que acabo de pegar, o el micrófono como está, seguramente se haya escuchado como si acercara la cara al ventilador. Lo siento. ¡Ay! ¡Qué desgracia! Bueno, al menos tengo el abanico. Algo salgo. No estoy llorando. Me sudan los ojos. Cabrones. Todo me interesas. Y, como me ha tocado él, pues tenemos que nos han regalado un Intricacy Ring, porque es un personaje nuevo. Y viene con 30 MPs. ¡Es SSR! No lo voy a usar en mi vida. Pero bueno, el anillo viene bastante bien. Recuerda, si os toca un personaje que acaba de salir en el banner en el que sale, pues entonces os regala un anillo de los tochos. Aprovechadlo para personajes importantes, no para él. Y os saldrá esto de aquí. Granblue 3 errores. En inglés espectacular. Lo pinchamos y entramos en una pantalla donde aparecerán un montón de promesas en las cuales se va a reír muy fuerte de nosotros en KMR. Los cofres tienen un truco, que es cuando encuentras el cofre que está vacío, pierdes. Es así. Puede tocarte al principio, puede tocarte al final. No lo sabemos. Vamos a por el suerte a ver qué es lo que me toca. Vale, en el primero me ha tocado cuarzos. No está mal. Porque esto no es uno cuarzo. Son una cantidad. Y en lunas, por ejemplo, te pueden salir cosas muy decentes. Cristales. No está mal. Cristales. Esto creo que eran 300. Vamos a cambiar de fila. Más cristales. Ahora tú. ¡Oh! ¡Ánimas de las tochas! De nuestra querida Brodia. Es Brodia, no Alexiel. ¡Ah! No quiero el cofre vacío. Tú. Una urna. Vale. Ayer me tocaron un montón de urnas. Eh, tú. ¡No! Está vacío. Estos cofres los he perdido. Pero bueno, no está mal la recompensa. Podría ser muchísimo peor. Y aquí tenemos. Este es el trofeo de hoy. Voy a sacarle una pequeña captura de pantalla. Vais a ver aquí cómo esto se blanquecea un montón. Me acabo de inventar la palabra. Y esto sería el evento en sí mismo. Me das igual tú. Pero además tenemos otras misiones. Que esto seguramente se os puede escapar. Aparte del Premium Friday. Que os recomiendo que lo hagáis. Que aún le quedan 22 horas o 21 horas ahora mismo. Tenemos el Summer Fiesta. Que pasa muy desapercibido. Porque solo está anunciado aquí. En la página de Home. Yo, por ejemplo. Casi ni me entero el primer día. Y tenemos aquí. Las misiones que son diarias. Y las misiones. Que duraran durante todo el efecto del evento. Que es hasta el día 13. Así que tenemos tiempo para poder hacerlas. Que son algunas un poco largas de conseguir. Pero las diarias. A ver. Se pueden conseguir todas. Lo único que tendréis es que pasarse un ratito delante del ordenador. Es lo que hay. Pero fijaros. Puntitos 35. 15, 15, 15. Parece muy pocos. Pero se acumula bastante rápido. Fijaros. Yo lo que tengo. Con 1.195. Vale. Que he hecho algunas de las tochas. Según las misiones tochas. Que vemos por aquí. Pero que se pueden hacer bastante bien. Por ejemplo. Participar. En uno de estos. En los dragones. 450 puntos. ¿Y por qué luchamos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues por esto de aquí. Hay cosas muy salvajes. Fijaros. Ticket SSR de julio. Esto recordar que no cuentan para Spark. No te dan la piedecita de Spark. Así que lo podéis tirar cuando queráis. Lo podéis tirar ahora mismo si queréis. Tenemos también tickets individuales. Lingotes. Mil cristales. No es ninguna tinta ni mil cristales. Y si esto quiere cargar. Mira. Aquí tenemos una luna dorada. Que no está mal. Lo que me ha tocado hace un momento. Ticket de 10. Anillos de los tochos. Silver Centrum por 3. Más cristales. Los cuernos. Con farmearlos un poquito. Tampoco es que sean muy importantes. Pero bueno. Son cuernos de los gordos. Cuerno pequeño. Y esto es lo que a mí me parece que es lo mejor de todo. Unas online stone. Esto es buenísimo. Y solo hay que alcanzar los 4.000 puntos. No es que tengas que gastar 4.000 puntos en ello. Aquí más tickets. Tres tickets individuales. Pociones de las tochas. O sea. Se han marcado unos regalos indirectos. De. Currarleslo un poco. Pero mira todo lo que os regalo. Ya sabéis como funciona así. Games y KMR. Que es bastante. Le gusta mucho regalar cosas. Y a ver que es lo que me ha tocado en sí. Porque hemos visto los iconos. Pero fijaros. Son 10 urnas. Tres ánimas de las tochas. 10.000 cristales. 3.000 cristales. Piedras de estas. Eh. 50. Una y una. Esto es lo. No. Esto es del draw. Sí. Esto es del par draw. Y mira esto ya es todo eso. Fijaros todo esto. 13.000 cristales. Así por la face. ¿Veis? Brutal. Brutal. Es que. ¿Cómo se lo ocurra a Fiji Games? A la hora de regalar cosas. Es que nos regala demasiadas cosas. Que no me escuche. Porque a mí me gusta que me regalen cosas. Pero es que. ¡Guau! Y. Así sería todo. Por cierto. Creo que tengo el ticket ese que os he enseñado antes sin haber tirado. Así que voy a aprovechar y lo tiro aquí delante. Correcto. Esto es una SSR asegurada. Así que. No puede ser demasiado malo. A ver si es un personaje que llevo 3 summon SSRs que no necesito. Es buenísima esta summon. Pero ¿sabéis cuál es mi problema? ¿Queréis saber cuál es mi problema? Es demasiado buena esa summon. Pero ¿sabéis mi problema? Mi maldito problema. ¿Veis quién está aquí? Pues. Sorpresa, sorpresa. Está en violeta. Lo tengo al máximo. Me acaba de tocar una de las mejores summon que hay de luz. Pero no la necesito. Que me toque una de los otros elementos de cualquier otro elemento. De luz. Estoy completo. Es de la única que tengo todas las... De... Ah. Buena. Con mis a los dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. En la descripción. Como sabéis. Tenéis todo lo que necesitáis. Redes sociales. Información. De... En este caso solo hay de redes sociales. ¿Qué demonios? Y ahí podréis comunicaros conmigo o con el resto de la comunidad que estoy... Somos poquitos pero nos entretenemos mucho y comunicamos todo lo que podemos entre nosotros y nos ayudamos siempre que podemos. Y ahora voy a cortar porque voy a empezar un directo en el cual analizaré animes en directo para ver si la traducción está bien hecha. Básicamente voy a ver animes sin... Evitando el problema del copyright. Y aquí. Ahora. Ahora sí que me despido. Y apaguemos de forma anual. Porque esto ya es costumbre. Porque pasatil va a estallar.